Según nuevos reportes, el actor Benedict Cumberbatch, el protagonista de Doctor Strange, ha sido fichado para volver a darle vida al hechicero supremo en la tercera entrega de Spider-Man, del Marvel Cinematic Universe. La explicación que dio The Hollywood Reporter es que la presencia de Doctor Strange será tomando el papel de mentor con Peter Parker, algo así como el papel que ya tomaron en su momento Iron Man y también Nick Fury. Obviamente, esta confirmación ha creado aún más expectativa entre los fanáticos, pues el hecho de que Doctor Strange esté en esta cinta aumenta las probabilidades de ver un multiverso. Recordemos que la segunda entrega de Doctor Strange llegará a cines en marzo del 2022, tres meses después del estreno de Spider-Man 3. Hasta ahora, los fichajes de Jamie Foxx y Benedict Cumberbatch parecen piezas de un rompecabezas que poco a poco se va armando. Ahora, en mi opinión, creo que la aparición de Doctor Strange en la película le puede dar un toque más chido, pero también yo creo que Spider-Man ya es un personaje bastante desarrollado como para que siga teniendo mentor. Aún así, si de verdad nos dan un multiverso, ya será otra cosa bastante genial. Como dato extra, a finales de la próxima semana se comenzará el rodaje de Spider-Man 3 en Nueva York. Y bueno gente, este fue el video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden dejar su like, comenten el video y compártanlo con sus amigos, que como ya saben, es de muchísima ayuda. También me pueden ayudar suscribiéndose en el botoncito de aquí abajo que dice suscribirse y activar la campanita. También quiero decirles que muy pronto volveré a traer las reseñas al canal. Probablemente en un par de días. Ya después de tanto tiempo, finalmente puedo volver a ir al cine, a ver las películas y hacer reseñas. Espero que les haya gustado mucho el video. Yo les mando un saludo, un gran abrazo y nos vemos pronto. ¡Adiós!